Muy buenas tardes familia, bienvenidos a otro nuevo vídeo en Aquaris y bueno, como habéis visto en el título, nuestros pequeñajos cumplen ya 8 mesecitos y nada, quería mostraroslos porque siempre hago vídeos y nunca me centro en los discos entonces voy a coger este vídeo, en este vídeo los protagonistas más que nunca van a ser ellos y nada, lo que voy a hacer es coger la cámara y enseñaros a los juveniles uno por uno bueno, a los otros cuatro también os enseñaré, obviamente, que si no me mataréis pero quiero que veáis porque tienen un tamañito, una forma muy bonita se están haciendo muy bonitos, la verdad, estoy muy contento y bueno, eso, que no me rollo más, que cojo la cámara y os los enseño Bueno familia, pues mirad, aquí tenemos los pequeñajos que bueno, mirad el termómetro, ¿vale? o los otros cuatro y veréis el tamaño que están cogiendo ya mirad que formitas más chulas mirad que color mirad que color le se ha apagado el filtro, como siempre que les apago el filtro, les doy de comer los tengo aquí a todos, vamos mirad que pasada, mirad este y este es una pasada es que se me suben arriba, me arrimo un poquito y se sube para arriba Increíble Esto es por aquí Este es Jaguar con puntitos La verdad es que Como estoy alimentando Con papilla Con doble hasta Xantina, la suiza Y la Stenker, también la color red Los colores Son súper intensos Súper intensos Mira qué colorcito más Chulo que tiene Y qué forma y qué tamaño Están cogiendo algunos Mirad qué chulos, qué limpios Forma redondita Ya sabéis que he puesto el cono de puesta Lo he puesto esta semana He hecho el avance en el short del miércoles Y bueno, ya no os quiero dar pistas No os quiero dar pistas Pero el dueño del cono ya sabéis quién es El colega Está un poco pachucho Lo tengo un poco pachuchillo A ver si A ver si remonta Está un poco pachuchillo Hoy toca cambio de agua potente Ya que os estoy haciendo el vídeo Antes del cambio de agua Yo creo que ahora Con el cambio de agua A ver si reviscola un poco Mirad este de aquí Qué chulito Está también Bueno Esos son Made in Aquaris Todo esto es Made in Aquaris Menos los cuatro grandes Ya lo sabéis Nuestros cuatro grandes Nuestros jaguar del greco Miradlos Oye Haz ponerme algún comentario Y me decís Si os parece macho Si os parece hembra Mirad Este es el número uno Vamos a ponerlo Por números Y así me ayudáis ¿Vale? Porque yo para esto Soy muy 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 malo A ver si se me pone de lado Bueno Este es el número uno Ah Ahora quería grabar al otro Este va a ser el número dos A ver si me deja Mirad el número uno ¿Vale? Así me ponéis en comentarios El uno hembra El uno macho Y agotación popular A ver A ver si entre todos Hacemos uno ¿Vale? Venga Este es El número dos ¿Vale? A ver si consigo Cogerlo de lado Que sé que me pediréis Que lo grabe de lado Pero Está un poco complicado El asunto Ahí A ver El truco de la mano El truco de la mano Venga Voy a utilizar el truco de la mano El truco de la mano Ahí los tenemos A ver el número dos Si se viene Ahí los tenemos Aquí lo tenéis El número dos Este es una pasada La verdad es que es una pasada Este bicho Bueno Bueno vamos a por el número tres Bueno este es el número tres Que no me deja grabarlo mucho tampoco Ahí lo tenéis Vale Aquí tenemos El número cuatro Ahí lo tenéis Perfecto Si estuvieran tan quietos los otros ¿Vale? Bueno pues ya está Tenemos El uno El dos El tres Y el cuatro Me ponéis en comentarios Si os parecen machos Si os parecen hembra Y así me ayudáis un poquito Porque yo en esto voy algo perdido Y ya me despido de vosotros Con esta toma Espectacular Miradlos Que pose Que pose que tienen Pues claro Mirad este bicho Que tamaño Y que forma Que tiene tan espectacular Bueno un vídeo diferente De Aquaris Que ya hacía tiempo Que Bueno en los principios La verdad en los inicios Si que me centraba más En enseñaros los discos Pero los tenía ahora Un poco despistadetes Entre pitos y flautas Y oye Un vídeo diferente Que al final Sé que os gusta mucho Ver los discos Principalmente Así que me he centrado En nuestros En nuestros bichicos La verdad es que Tienen muy buena forma Son muy canchino Pero bueno Estoy muy contento Con el engorde La verdad Y la satisfacción De haberlos criado Desde cero Y todo Eso es Eso es lo que cuenta Y bueno familia Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que Que os haya gustado Hemos estado un ratito Con nuestros bichitos ¿Eh? Aquí los tenéis todos Mirad, mirad, mirad Si es que lo tengo amaestrado Mi jaguar ¿Eh? ¿Qué pasa gordito? ¿Qué pasa gordito? ¿Eh? Nada Lo dicho Espero que Que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos la semana que viene Voy a meterme ya A tope ahora A hacer el cambio de agua Que tengo pendiente Haceros un vídeo A ver si no se me olvida Para todos aquellos Que vivís en un piso Como yo Y tenéis que hacer Cambios de agua Y demás Pues bueno Tengo una bombita Y le he metido Unas mangueras Que he comprado en el de Merlin Y demás Que ya os haré un billete Porque eso es Buah Eso es brutal Para hacer los cambios de agua Es brutal Y súper cómodo Además No tenéis que estar Con tanta garrafa Y tanta historia En casa Y vuestra pareja No os meterá tanta caña Con un bidoncito O eso Yo lo estoy haciendo Con un acuario De 100 litros Pero bueno Podéis comprar un bidoncito Bueno No me No No voy a adelantar cosillas Ya os lo explicaré En el vídeo Cuando os lo haga De acuerdo Pero recordadmelo Por si se me olvida Nada familia Que espero que os haya gustado El vídeo No me enrollo más Muchos besos Y abrazos Para todos Y para todas Y nos vemos La semana que viene Y si no estáis suscritos Suscribíos Y apoyar el canal Un besito para todos Y para todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!